La discriminación divide a las personas, a los grupos sociales, a la sociedad. Denigra la dignidad, pone obstáculos inmerecidos y provoca profundos estragos en la vida. Abre el espacio para normalizar la exclusión y para que en nuestra sociedad la desigualdad esté presente en todos los ámbitos. Por eso no podemos aceptar la discriminación, por eso debemos erradicarla. Todo tipo de organismos, organizaciones, clubes o instituciones públicas y privadas deben ser espacios para la dignidad de cualquier persona, para el respeto a la diversidad. Nuestro país es la suma de sus instituciones. Si éstas son espacios incluyentes y sin discriminación, nuestro país podrá ser reflejo de ello. Un lugar para el desarrollo, la libertad, la cohesión social, la paz y la igualdad. Un lugar para todos y todas. La institución comprometida con la inclusión, ISI, es una guía de acción contra la discriminación en escuelas, empresas, organizaciones civiles, gobiernos, clubes deportivos, instituciones u organismos públicos o privados. Que propone diferentes medidas para alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades, sin importar origen étnico, sexo, edad, discapacidad, embarazo, religión, opinión, apariencia, preferencia sexual o cualquier otra condición o diferencia. La ISI nos brinda elementos para iniciar un proceso institucional que mejore el desarrollo de cualquier organismo dentro de la pluralidad. Inclusión, igualdad, diversidad y accesibilidad son los cuatro conceptos fundamentales de una institución comprometida con la inclusión. Igualdad. Para crear una cultura de la no discriminación, necesitamos que todas y cada una de las personas tenga posibilidad de desarrollarse y participar sin que existan condiciones o distinciones injustas o desventajosas por sus características. Por ejemplo, en dar a mujeres y hombres el mismo salario por el mismo trabajo, no establecer privilegios, en tratar a todas las personas por igual sin importar su condición socioeconómica o puesto. La igualdad supone que todas las personas sean respetadas en su dignidad y en sus derechos, sin importar las diferencias que existen por sus condiciones de identidad, su puesto o su nivel socioeconómico. Diversidad. Todas las personas somos diferentes. Por eso México es un país diverso, en sus culturas, sus creencias, costumbres y preferencias. La diversidad humana enriquece, no son amenaza ni obstáculo para la organización o la convivencia. Aceptarse y aceptar a los demás implica convivir en ambientes favorables y productivos, en los que se reconocen las diferencias y se respetan y no se limitan oportunidades ni se margina a nadie por sus características físicas, sociales o culturales. Inclusión. De muchas formas, en muchos lugares, nos hemos organizado socialmente de tal manera que muchas personas quedan fuera de los espacios públicos. Tenemos que trabajar para que todas las personas tengan posibilidades de relación y de desarrollo en el plano profesional y en los servicios que se reciben. En una institución comprometida con la inclusión, no se piden pruebas de embarazo, ni se rechaza por tener una discapacidad, o en razón del estado civil de las personas. Por el contrario, se detectan y eliminan las barreras que facilitan la exclusión. Accesibilidad. Nuestra sociedad y nuestras instituciones no fueron creadas pensando en todas las personas y construimos barreras de comunicación, físicas, sociales y culturales que impiden que todos tengamos acceso a los bienes, servicios, puestos u oportunidades. La accesibilidad comprende desde el espacio físico de trabajo y las instalaciones hasta el acceso a igualdad de condiciones para todas las personas. Implica construir rampas para que nadie se quede afuera. Comprometerse con la inclusión trae beneficios tanto al interior como al exterior de las instituciones. Al interior genera confianza, respeto y credibilidad. Crea un clima de trabajo agradable, estimulante y participativo. Favorece la eficiencia, la productividad y la calidad, y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Al exterior, aplicar la ICI significa mejorar bienes o servicios, ampliar horizontes y fortalecer las relaciones entre la institución y la sociedad. Significa dar un mensaje social de que las personas son el centro y el fin de las instituciones sociales. México debe fortalecer su horizonte de futuro y lo hará con la suma de sus escuelas, gobiernos, iglesias o movimientos sociales. Porque este país es el resultado del compromiso de quienes lo habitamos. Para darle mayor contenido a la democracia, mejores oportunidades a la justicia y carta de ciudadanía a la paz, necesitamos eliminar la discriminación. Necesitamos instituciones comprometidas en construir la inclusión, la diversidad, la accesibilidad y la igualdad. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Nelson Mandela Él nos va a dar.